Fernando Saludos a todos los gente de Pinaloa y Durango Ernie Mar Parienti de la Pinovera Street Jajaja Como estáis, un saludo a Díaz Ferre La grupo de personas que se vayan a verlos acá Con la Moraya Venga esta linda señorita Vámonos, y se pasó Vamos No me vayas, tantas días de recordar Algunas vienen, otras están Pero su mente te visita Y en este mundo sé que no fue lo mejor No vi tan bueno, no vi lo peor De alguna forma, no hay otro valor En los amores, nunca me han superado Hubo traiciones, hubo un atán Y desearme a ser felicidad No vi tan bueno, no vi tan bueno No vi tan bueno, no vi tan bueno, no vi tan bueno 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 Ay, si me acuerdas, recen por mí